mientras esperamos el último o los últimos capítulos de dragon ball héroes en este siguiente vídeo te voy a compartir información exclusivo pues te voy contando que trons en esta oportunidad trons patrullero del tiempo va a utilizar la llave espada no sabes qué es la llave espada quédate hasta el final de este vídeo te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo y suscríbete por si todavía no estás suscrito así que comencemos la llave espada de trons en esta ocasión funciona un tanto similar a aquella espada que observamos durante la saga de samas trons del futuro realizó la genkidama y toda la energía lo centró en su espada por lo que sabemos que trons del futuro dirige su ataque hacia samas un samas fusionado entonces en realidad la llave espada es algo similar pero también cumple algunas funciones extras como por ejemplo sirve para mantener abierta o cerrada las puertas del inframundo por lo que gracias a esta espada especial trons del futuro puede sellar a los demonios por lo que anteriormente ya se vio como trons utilizó esta espada con ayuda de la kaioshin cronoa cuando trons patrullero del tiempo enfrentaba a mechikabura en esa ocasión también se pudo observar la fusión de goku y vegeta patrullero del tiempo por lo cual vejito super sergín 4 también estaba luchando junto con trons versus mechikabura pero al final la kaioshin cronoa otorga su poder a la espada especial de trons finalmente surgiría la llave espada y es así como trons lograría sellar a mechikabura por lo que trons en esa oportunidad logra revertir sus deseos contra mechikabura para que mechikabura se debilite y finalmente cronoa o la kaioshin del tiempo termina sellando en el laberinto de la luz al villano entonces la llave espada cargada al máximo se trata de una espada muy poderosa que sirve para abrir o cerrar las puertas del inframundo claro esta espada puede ser cargada con el poder de la kaioshin del tiempo de toki toki y otros personajes más que tengan que ver en relación con este poder por lo cual en esta ocasión sabemos que majingo soto ha devorado a la kaioshin del tiempo entonces cómo será posible que trons super saiyajin dios logre utilizar la llave espada por lo cual te voy a compartir más información en un próximo vídeo por lo que más o menos voy deduciendo que seguramente trons patrullero del tiempo va a recibir el poder gracias a la kaioshin del tiempo a ellos ya que justamente en el episodio anterior casi culminando este capítulo se pudo observar cómo hallo se hacía presente por lo que pienso que la ex kaioshin del tiempo va a ayudar a goku y a sus camaradas bueno al final en esa saga de majingo soto estamos teniendo muchas grandes sorpresas pues también se sabe que goku y vegeta patrullero del tiempo van a usar el puño del dragón para derrotar a dos copias de majin bu creadas por majin o soto estos eventos sucedería justamente cuando trons patrullero del tiempo se encontraba luchando versus majin o soto ya que te recuerdo que goku patrullero del tiempo vegeta patrullero del tiempo trons patrullero del tiempo goku y vegeta digamos de dragon ball super los cinco saiyajines se dirigieron al supuesto palacio de majin o soto que al final terminaría siendo el interior de este villano pues el enemigo busca devorar a estos saiyajines especialmente a goku y a vegeta por lo cual en esta oportunidad los cinco saiyajines son divididos en distintas zonas para enfrentar a una copia de majin o soto con el objetivo de derrotar cada copia de este villano hasta llegar donde se encuentra el verdadero cuerpo de majin o soto y me refiero que a la verdadera apariencia de majin o soto que en realidad vendría a ser la misma apariencia pero una apariencia más gigantesca todo esto porque majin o soto ha estado devorando muchos planetas seres de distintas líneas temporales por lo que seguramente majin o soto utilizando el poder de la kaioshin del tiempo cronoa va a poner en aprietos a goku vegeta y trons patrullero del tiempo sabemos que goku de dragon ball super lograría salir del interior de majin o soto y ahora tiene por objetivo derrotar al verdadero majin o soto todo esto gracias a la ayuda de hertz la chica de cristal lax y también por supuesto la gran ayuda de vegeta por lo cual ya estamos observando a un goku utilizando el ultra instinto dominado claro también se sabe que goku ultra instinto en esta ocasión va a utilizar el puño del dragón para poder eliminar y derrotar de una vez por todas a majin o soto entonces se vienen los últimos o el último capítulo de dragon ball héroes donde vamos a ver en acción a los cinco saiyajines y por allí seguramente también vamos a ver mucho más la participación de gohan hertz lax también a ellos y quien sabe de repente a ellos también va a traer a sus guerreros pues para mí sería un épico final si observo que aparecen muchísimos personajes que han participado anteriormente en el torneo espacio tiempo porque no enfrentando a las copias de majin o soto por allí también vamos a tener alguna referencia de goku ultra instinto dominado luchando contra miles de copias de majin o soto o cientos de copias de majin o soto una referencia similar cuando su padre bardock luchó contra los soldados de freezer en el espacio bueno más o menos teniendo esta referencia este último capítulo promete ser el mejor episodio de dragon ball héroes pues se podría considerar el mejor episodio en cuanto a la trama y también en cuanto a la participación de varios personajes pero seguramente tú como yo hubiéramos preferido tener episodios finales con buena animación y no la animación en cgi que estamos viendo en la actualidad que seguramente está desanimando ver esta historia a muchísimos fanáticos pero bueno los fanáticos que continúan viendo como por ejemplo tú ya te estoy compartiendo la información oficial estos spoilers de los últimos episodios pues en resumen vamos a ver a goku ultra instinto luchando contra majin o soto cientos de majin o soto y este goku utilizaría el puño del dragón contra este enemigo te recuerdo que el puño del dragón tiene la capacidad de poder destruir a su objetivo desde su interior por lo cual no debería quedar nada de este villano goku y vegetta patrullero del tiempo también utilizarían el puño del dragón pero un puño del dragón digamos con un potencial solamente para derrotar a dos copias de majin o soto ahora trons patrullero del tiempo va a utilizar la llave espada por lo cual también va a ser un momento clave y épico claro de repente si eres fanático de trons patrullero del tiempo porque sabemos que dragon ball héroes uno de los personajes que más destaca ha sido trons patrullero del tiempo pues seguramente te hubiese gustado o te gustaría porque todavía nos pueden sorprender ver una nueva transformación por parte de trons por lo que a muchos nos gustaría ver que este trons patrullero del tiempo supere su límite de super saiyajin dios ya que el patrullero del tiempo tron solamente se puede transformar hasta super saiyajin dios pero eso no quiere decir que este saiyajin con gran potencial no pueda demostrar más de sí mismo no pueda crecer ese poder oculto que también posee ya que te recuerdo que trons patrullero del tiempo también ha sido discípulo de un kayoshin ha tenido mucha participación en distintas eras por lo cual también ha tenido muchos maestros ha ido incrementando su nivel de poder ha ganado más experiencia en batalla por lo cual me parece interesante que sea el indicado para utilizar la llave espada y ojalá esperemos ver una nueva transformación por parte de este trons entonces amigos y amigas ya nos estamos acercando a la parte final el episodio final de dragon ball héroes